Estimados hermanos y lazayistas de nuestro querido Distrito de Bogotá, estamos finalizando la segunda visita de este año a nuestras comunidades educativas de la ciudad de Cartagena. Enviamos un saludo especial a todos los hermanos y equipos directivos que lideran el quehacer educativo en esta hermosa ciudad. Hemos constatado el compromiso, la creatividad, la dedicación para liderar nuestros proyectos, pues verdaderamente dejando huella en la vida de los niños, de los jóvenes y de los maestros. Después de toda una organización con los protocolos para que todas las personas se fueran vinculando a nuestras instituciones, pues hemos podido llegar a contar con nuestros jóvenes en las aulas de clase, disfrutando de la convivencia y del compartir fraterno. Vale la pena decir que hemos podido saludar a todos los bachilleres de las tres instituciones, hermano Antonio Ramos, Jorge García Usta y Colegio de la Salle. Y fue muy interesante compartir con ellos y motivarlos para que sigan adelante en sus proyectos de vida. Asimismo, les brindamos un saludo a todos los niños de transición que por primera vez llegaron. Queridos hermanos, ponemos en manos de Dios toda la obra que se lleva a cabo en esta hermosa ciudad. Un saludo especial para todos los lazayistas que hacen parte de las obras educativas en Cartagena. Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre.